El proyecto que estamos aquí desarrollando es parte de una investigación que llevamos desde el estudio que se llama M15 que lo que está mirando es las posibilidades de circularidad material dentro de una serie de impactos tanto educacional como social como económico de los materiales que encontramos que normalmente se generan como detritus o como basura. Hemos mapeado un diámetro de 1,5 kilómetros alrededor de la zona de matadero, es decir, tanto usera como legazpi e ido encontrando una serie de lo que llamamos residuos asiduos, es decir, proyectos de producción y mermas que producen diferentes talleres alrededor pero también residuos que encontramos de una manera más excepcional tirados por la gente en la calle. Durante esta semana los participantes han trabajado para crear una exhibición colaborativa tanto en contenido material como en contenido teórico. Hemos estado visitando y trabajando con los vecinos y con los talleres, con las tiendas para que nos contaran un poco sus residuos asiduos. El objetivo es que los materiales y los objetos que se creen cuenten un poco la historia del barrio y que de esa manera la persona que vea el objeto puede entender en qué tipo de barrio vive y qué oportunidades dan los residuos asiduos de este barrio. Este taller me está enseñando a pensar los objetos desde un punto de vista más ecológico, más creativo, más colectivo también. Me gusta involucrarme en iniciativas de este tipo donde puedo conocer a gente con intereses comunes. La limitación de solo utilizar elementos que encontramos en la calle, desechos, nos ha hecho exprimir al máximo como la creatividad y buscar soluciones conforme iban saliendo obstáculos.